Señores, yo vine a hacer este video porque yo creo que las mujeres se están pasando. En la barrio mío hay una mujer que me gusta mucho, roña, porque está dura, dura, dura. Yo estaba a sentar y pasaba a ella y decía a mí, Moleno, yo quiero que tú me pliques dos mil pesos. Yo pensé de una vez, porque yo no soy bluta, yo soy una tiguelaza. Yo dije, ya sé, roña, ya esto es mío. Yo vengo a darle la pleta de los dos mil pesos y después ella no tiene cómo pagarme y pagarme de otra manera. Bueno, yo pleta el dinero a ella y ella dice de una vez. Y pasadillo, viene el día y no aparece la mujer por parte, ni mi cuarto tampoco. Luego yo conseguí la número de ella. Lo único que yo no sé por qué los tigueles del barrio, todos estos tenían el número de ella. Luego yo poné uno a recargo. La llamé y le hablé como un hombre, coña. Mami, yo quiero saber cuándo tú pagas los dos mil pesos a mí. Dice ella, pelo mi amor, yo tengo deseo de verte a ti, pelo a la mima, yo estoy en Santiago, los ligue. Y no tengo pasaje para yo irme, mándame dos mil pesitos. Yo de una vez pensé, esta tipa cree que yo soy bluto. Dice que necesita dos mil pesas de pasas. Sabiendo yo que con mil novecientos ella resuelve. Bueno, fui a Calibre Play y le mandé los cuatro. Yo sí sabía que eso era mío. Tenía un mil novecientos y un dos mil abajo. Al otro día yo haga la llamada y le decía, mira Caliñito, yo quiero saber a qué hora que tú y yo vamos a salir, mi amor. Dice ella, yo estoy fea, yo quiero ir al salón y yo no tengo lopa. Si tú quieres esto para ti, tú tienes que comprarme lopa y mandarme al salón. Le digo yo, ¿cómo con cuánto tú haces eso, mami? Me dice ella, con tres mil más quinientos. Para considerarte, porque yo también quiero que tú me traigas cinco mil pesos más. Así que si tú quieres comerte esto, tú eres la que sabe. Pero yo no soy bluda, no, yo soy un tiguelazo. Siempre yo estoy activo, pim, pim. Al otro día yo cogí para allá con los cinco mil pesos. Pero yo soy un tiguelazo. Yo tenía un plan, dura, dura. Cuando ella dijera, dame las cinco mil pesas. Yo iba a decir, ningún, ningún coño. Yo primero gozar y después dar los cuatro. Bueno, yo llegué a la casa y toqué la puerta. Y cuando hablé en la puerta, me di cuenta de algo. Que yo necesitaba ir a la playa y tirar mi respaldo. Yo estoy salado. Sale la malión de ella. Pero eso no era lo peor. El tipo era policío. Y cuando yo pensaba que nada podía salir peor, dice el malío de ella. Mi amor, estoy contenta. Llegó la pleta a mitad con los cinco mil pesos. ¡No! 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 Silveria Animation Síguelo, toda la serie de él. Toda la serie de él. Síguelo. Míralo ahí. Síguelo que está flojo de seguidores. Síguelo a él. Síguelo. Síguelo.